Hola que tal, en este video aprenderemos a usar referencias a objetos temporales es decir, que por un instante de tiempo vamos a obtener una sola referencia todas las demás serán apagadas y solamente usaremos la que nosotros especificamos en ese momento para eso tenemos este ejemplo, es un dibujo de un juego de poleas y lo que vamos a hacer es construir círculos tanto con los comandos o podemos ir a traerlo acá, círculo de radio voy a especificar por aquí y el radio del primer círculo según la figura es de 40 luego voy a ir por un centro, perdón, por un círculo pero ahora con la especificación de diámetro y nos dice que está desplazado del centro hacia la derecha 100 unidades ¿Cómo hago eso? bueno, una opción que se haría, sería primero, voy a dar escape es dibujar una línea, l, enter ir al centro y me voy sobre la línea verde y escribir 100 y luego escape y luego círculo de diámetro lo coloco aquí en el endpoint y le digo que es de diámetro 40 ok, borro la línea y está dibujado pero eso es incorrecto incorrecto porque hay herramientas AutoCAD que hacen esto no solo es dibujar sino saber dibujar si ya hay una herramienta que te evita esa línea la tienes que ocupar porque te ahorrará tiempo cuando dibujes entonces voy a repetir esto selecciono el círculo y lo voy a eliminar ¿Cómo lo hago entonces? bueno, voy por el círculo con la especificación de diámetro ¿si? me acerco acá sin dibujar ninguna línea me acerco al centro y cuando aparezca la leyenda center no le doy click simplemente me desplazo vean, ahí con mucho cuidado me desplazo hacia la derecha y que aparezca esa línea de referencia esa línea de referencia si está habilitada yo me estoy moviendo ahora le digo 100 le doy enter y automáticamente lo coloca a 100 unidades a la derecha sobre el eje de X y ahora sí le digo que 40 le doy enter y listo ya tengo los círculos practiquen esto es muy importante que se ocupen estas herramientas porque aceleras el tiempo de dibujo y en un proyecto grande eso te va a ahorrar muchas horas de trabajo bueno ahora voy con las líneas pero las líneas no están en cuadrante vean los cuadrantes son donde tocan las líneas amarillas y resulta que no que tocan en otro punto ¿en dónde? en la tangente entonces voy a hacer una referencia temporal de tangente ¿por qué? porque miren cuando yo coloco L y le doy enter la referencia que ahorita está es la de cuadrante pero no quiero cuadrante entonces ¿qué hago? habilito está habilitada tangente pero no la encuentra es muy complicado encontrar tangente entonces una opción es presionar en el teclado a shift no soltarlo y dar clic derecho con el ratón y entonces seleccionar de manera temporal a tangente y ahora se van a apagar todas todas las referencias y solamente quedará tangente habilitado ¿ya vieron? ni endpoint ni nadie solamente tangente cuando dé clic otra vez se van a habilitar las que estaban cuadrante punto medio etcétera pero yo necesito que vaya de nuevo a tangente entonces nuevamente presiono el teclado shift no lo suelto doy clic derecho tangente y me acerco hacia acá y listo le doy skate con la tecla skate del teclado y listo tengo esa línea voy a crear otra nuevamente l tecleo l doy enter presiono chip no lo suelto clic derecho tangente me acerco al círculo ahí está nuevamente chip no lo suelto clic derecho tangente y listo de esa manera construimos el dibujo esta herramienta de referencias temporales es muy útil para algunas referencias que es muy difícil de repente encontrar funciona para todas no solo para tangente pero tangente es una de las que a veces cuesta más encontrar entonces se ocupa mucho con ella pero repito se podría hacer con cualquiera si en algún momento no encuentras el endpoint el minpoint etcétera podrías usar esta herramienta de referencia temporal ok bueno es todo en este video nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente